Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Jotc Games Room Hoy con Pokémon Rubio Mega y Pokémon Zafiro Alpha Estoy aquí con Rynama. Hola chicos Oh, lo estáis viendo. Hola, wooo Bueno chicos, tal y como hicimos cuando conseguimos 4 medallas Por fin, hace ya la tira de tiempo, la verdad que somos unos cutres, ¿eh? Somos unos cutres A mí, no. La culpa siempre es tuya, Joni Ya, ya me estoy dando cuenta, ya me estoy dando cuenta que al final siempre tengo ya la culpa Bueno, como hicimos cuando conseguimos la cuarta medalla, ahora que nos hemos conseguido por fin la octava Vamos a repetir un combate entre nosotros, entre nuestros equipos de la historia Recuerdo que terminó bastante mal para mí el anterior combate Así que esta vez viene a revancha, esta vez vamos a ganar Tengo plena confianza en mi equipo, tengo plena confianza en mi equipo Te voy a ganar, te voy a pulear Nada, nada, escucha, mi equipo es el pro, mi equipo está completamente nivelado O sea, no tiene... El mío que ya tiene ahí todos los fucking amos que se vuelan No tiene carencia ninguna, mi equipo no tiene carencia ninguna Vamos a ver Realmente sí, muchas Pero bueno, no tiene carencia ninguna Bueno, vamos a empezar el combate Vale, ya solamente vamos a jugar un combate Entre lo que sería todo el equipo pokemon mío Entre el equipo pokemon de Rinoa Al igual que hicimos en el anterior... En el anterior vídeo Y bueno, ya sabéis cuál es mi equipo Esceptiles, Sarpido, Ninjas, Hariyama, Pikachu con la ropa esta... De motero De motero De motero Y Satu Y el de Rinoa pues... Pues yo tengo Asuelo, Asibolai, Relum, Pikachu, Camerut y Swampert Que lo tenéis ahí, que yo no... Vosotros veis el mío Sí, es verdad, claro, porque se me está... Estoy capturando mi partida, no estamos capturando la mía Vale, perfecta, vamos a ver por aquí Uff, pues no sé cómo quiero empezar, no te voy a engañar, eh Pues venga, yo voy a hacer al tuntuneo Al tuntuneo, ¿no? Al tuntuneo Al tuntuneo Al tuntuntun Al tuntuntun Yo... Escúchame, yo te voy a dar una paliza O sea, da igual lo que saques que te voy a palicear Bueno, pues yo voy a ir a por esto Y si sale, sale Sí, ¿no? Así que... Ta ta ta... ¿Qué sacará Johnny 13? Cha 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 cha... Lo tengo todo, lo tengo todo, chaval O sea, lo tengo todo planeado Me ha puesto ahí la cámara Vamos a poner cámara Y así ya no lo hicimos Sí, claro, porque la otra vez me hiciste todo el truco ahí No, realmente no Me viste ahí todos los... Me viste ahí todos los... Me hiciste ahí todo el truco, ya va A ver, voy a poner mi consola yo así No me quities, eh Venga, empiezas con Swallow Sí, y tú con... Yo empiezo con Sceptile Bueno, vale, muy bien Sceptile Sceptile y Swallow Uff A ver, tengo un problema con Swallow O sea, tengo varios problemas, pero uno de ellos es en serio, ¿vale? Vamos a probar, vamos a probar a ver qué sale Yo voy a probar esto ¡Vamos! ¡Vega Sceptile! ¡Ahí me vas evolucionando, claro! Sí, nada más empezar, o sea, yo sin compasión, chaval Yo es que ahora tengo que... Yo ahora tengo dudas Yo ahora tengo que decir cuál me viene mejor ¿Le has equipado la piedra? Sí Ah, bien, 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 bien ¡Oh! Me has hecho vuelo Sí, ahora sí Vuelo, vuelo, vuelo Vale, eh... Vale, pues nada, pues... Obviamente me voy a comer un vuelo Por lo menos uno te comes Sí, ¿no? Y al siguiente no sé si lo ganarás Uno que me como, ¿no? Sí Eso está... Está claro, está claro Vale, pues... La pregunta será, ¿qué me como yo? Sí, ¿no? Eso es el tema Vamos a ver Ese es el temazo ¿Qué hará Johnny? Que se lo está pensando Vamos a ir, vamos a ir a lo seguro ¿Cómo? O sea, ¿por qué ahora soy más rápido? Eh, 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 mi suela es la caña Tío, no te mata porque... O sea, ¿por qué antes? ¿Por qué antes ha sido después? Y esta vez ha sido antes Es ridículo Muy ridículo Porque yo estoy allí De la lejanía Pero no tiene sentido O sea, antes te has volado ¿Has evitado dos ataques? Qué fuerte, tío Eso no se hace, tronco No se... Pues Sceptile está jodido Bueno, no pasa nada, no pasa nada, chicos Escucha Tengo... Tengo muchos ases bajo la manga Vale Vamos a ver esto Vamos, Sceptile Tumba rocas A ver, aguanta Dale caña Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta No, venga No, chaval Bueno, va a bajar la velocidad No Golpe aéreo Pues nada, estoy acabado Sceptile ha acabado Adiós Es que tenía muchas preferencias Es que me sacabas al Sceptile O me sacabas al bicho Y ganaba Me cago en ti y en todo que se menea Bueno, no pasa nada Bien, 1-0, 1-0, vamos 1-0, venga No pasa nada No pasa ni media Vamos a ver Vamos a ver ¿A quién me sacas? Sarpido Vámonos Sarpido es el puto amo Cuidado con él, eh Cuidado con Sarpido que es el amo Vale, pues toma Sarpido Sarpido Sí Bueno, no pasa nada, 1-1 Vale, venga, va Todavía me quedan muchos Pokémon para darte una paliza Venga, vamos a ver Vamos a probar con este Pistachu Adelante Pistachu, no Pistachuna Es picanilla Pikastucha A ver, vamos a ver Abros Vamos, dale caña Ah, bueno, si tú también tienes dos mega piedras Sí, pero no tengo la mega... Ah, no tengo la salpedonita Ah, vale Vale, vamos a ver si esto funciona No tengo la salpedonita No, me lo quitas del combate Hombre, no, si quieres lo dejo ahí para que me como un rayo Joder No te fastidies Si quieres lo dejo ahí para que me como un rayo Pikachu contra Pikachu Volavol, tío Para rayos Ah, me supe ese ataque especial, chaval Vale Lo tenía todo planeado Vale, vale Vamos, dale caña Vamos a ver Mira, chaval Creo que yo tengo... Saquita de motero Que mi Pikachu es mucho más estiloso que el tuyo Es el momento, chaval Lo tengo todo Venga, vamos a hacer esto Venga, vamos a ver El tuyo es como una bailarina Soy una bailarina Vale, me retiras a Pikachu Vale, perfecto Brelum Pues nada Pues muy bien Pues puño Puño meteoro Puño meteoro Aguanta, aguanta Bien Le hace un poquito daño Bien, vamos a ver Vamos a hacer algo guay Algo guay Algo guay Algo guay Es que cuando Rinoa dice que va a hacer algo guay Posiblemente sean cosas que no me molan Efectivamente Posiblemente sean cosas que no están guays Que a mi no me parecen nada guay Vamos a cambiar A ver a que sale Venga, cambio Ninjas, adelante Ninjas, dale caña Ninjas lo parte No vale Polvo veneno Polvo veneno Polvo veneno Cuidado con polvo veneno Que puede fastidiarme la vida Envenenado Guajajaja Vale Y este es fantasmico no? Si, fantasma Vale Este es fantasmico no? Si, fantasma No es el muero Ah no, es el ser ninja ese no? Que dices? Que dices? De que hablas? Del ninja este hay uno Que hay una de las evoluciones que fantasma Que no es la cascara Vale Nada Si, hay uno que es Que si, que se quien dice Pero no es este Vale, vale Que si quien dice Ya esta Rinoa esta flipada Vale No, 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 no Dale Vamos a ver Vamos a hacer esto Vamos Vamos que te tengo ya donde te queria chaval Que si, si, si Te tengo ya donde te queria Esto ya lo tengo ya todo Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Completamente Cameroon Hostia Cameroon Eso no Eso no me ha molado eh Eso no Cameroon No tío Que la X Vale No es muy eficaz Envenenado Envenenado Bien, bien, bien Como me enveneno Como me enveneno chaval Impulso Que hace? Impulso me subo la velocidad Vale A ver Vale, vamos a ver Como me enveneno eh? Osea estoy completamente envenenado A ver Voy envenenado, voy envenenado A ver Vale Vale Obviamente Que puedo hacer, que puedo hacer Las cosas son obvias No me va a cambiar a Las cosas obvias son obvias Me va a cambiar no? Venga vamos a intentar Sacar algo de ventaja Mientras me lo cambia Titi, 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 titi Que si me va a sacar a Sarpido Hostia como me hace Predict eh? Chaval Cameroon usa avalancha Que por lo menos no te da mucho Pero algo Ostras Ostras Esa avalancha te ha dolido Te ha dolido esa avalancha Madre mía Esa avalancha te ha dolido Asi que Madre mía, madre mía Vamonos Asi que vamos Esto Esto es el equipo agua Contra el equipo magma Si Realmente si Ahí lo tienes Y estamos al contrario Brelum Brelum Dale caña Vale, vale Vamos Como soy tipo planta Pues tampoco me hará mucho daño no? Bueno eh Un buen piñazo tal Vale, vale, vale Un buen piñazo tal Venga Ahí esta Vamos Colmillo hielo Revienta de la vida No aguanta, 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 aguanta 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 No puede ser Y me curo Y te mato Pero que suerte tiene aquí la amiga tío Lo estoy flipando Adiós Sarpido Los dos píxeles del honor Pero que me estás matando Que me estás diciendo Que te están matando Que me estás diciendo Osea De risas vale A la chaval tío Bien, 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 bien Osea No, espera Al principio has evitado dos ataques con un mismo vuelo Vale, osea que no tiene sentido Y ahora de repente te quedas a uno de vida tío Pero que es esto? Pero que fucking es esto tío No, jodio, jodio No me explico Esta chica tiene una suerte que no es normal Eh, como es, se llaman los hacks Los hacks Los hacks Te voy a dar ya ti hacks Madre mía Se llaman así, no? Yo que se como se llaman No tengo ni idea de como se llaman Voy de pro y luego No, eso no se dice así No tengo ni idea Vamos Dale caña tío Pero yo que se No es muy eficaz Nada es muy eficaz en este juego No Venga venenito Venenito guay Incluso te sube Que? La velocity Velocity Me sube la velocity Vale, venga va La velocity Vamos a ver Tututum Bueno ya me he cargado los dos mas tochos que tienes Si, para mi gusto si Para mi gusto creo que son los mas fuertes Realmente los que mas problemas me podian dar Joder, pues estoy jodido jodido Estoy pero jodido cheto ¿Sabes? Vamos a ver como sale la cosa A ver que sale, no? Vamos a ver que sale la cosa Venga cambiamos de pokemon Pokemon Jariyama Jariyama Dando todo Que ya lo tengo a suelo Vamonos Venga Avalanche Venga Avalanche la hace poco No es muy eficaz Vale Venga Vale, vale, vale Dale candela chaval Vale, a ver Dale candelaca Esto por aqui Vamos Vamonos chaval Vale Bueno a mi no le estoy hiriendo a los pokemon Yo que se tío Es que ya busco el Bocajarro Que hace Bocajarro? Toma Tomos tío Jariyama partiendolo Bueno Jariyama creo que va a ser el que me de Jariyama partiendolo chaval Ahí se queda solo Jariyama chavales Puto amo Vale, vale, vale Pues Muy bien Como amo dos dos no? Dos dos, si si Dos 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 Vale pues No vamos a sacar este Es que Lo tengo todo papi Lo tengo todo Vamonos Me va a dar mucho por saco Jariyama Jariyama es el amo Alguien me va a dar a suelo Jariyama es el amo 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 Vamonos Vale, vale, vale A ver Venga Pues vamos a hacer esto Vamos Vamooo Vamooo Bola a voltio Venga Hazle bastante daño Hazle bastante daño Venga Toma ya Terremoto para todo Aguanta, aguanta Toma ya Bien, 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 bien Venga va Van cayendo Van cayendo Me tenía que haber guardado a suelo Es el momento chavales Lo malo es que sigues teniendo uno Que le fastidia la vida Pero bueno Ya Sigues teniendo uno ahí Mmmmm Bastante Bastante jodidillo Pero bueno A ver que sale Me va... Bueno vamos a sacar a este Pam pam Brelum Venga va Brelum Vamos a... ¿Vas a ser mas rapido que yo o no? Brelum 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 Por si acaso no eres mas rapido que yo Brelum Que seguramente lo seas Pues por si acaso Brelum Vamos a probar con esto Venga Vamos Pueblo veneno Bien, 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 bien Bueno imagino que me envenenara Espero Bien Creo que es lo unico que hace eh Se ha envenenado seguro Venga terremoto Terremoto para todos Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Terremoto para todos No aguantes que valga Ya ha aguantado demasiado Osea ya... Bueno pero te envenenado Quieras que no... No flipemos Venga te quedan dos pokemon Lo malo que los dos pokemon que te quedan me fastidian Asi que estoy jodido Pero bueno A ver como sale A ver como acaba el tema A ver como lo hago Porque no quiero... Vamos chaval Venga que esta, 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 esta Se puede ganar Yo creo que se puede ganar tío Yo estoy ahí con que puedo ganar Vamos a ver Vamos Esta vez la tiene mas a favor Porque no tengo a suelo Swampert No tengo a suelo Swampert Swampert, Swampert Pues nada, pues contra Swampert Vamos a ver que sale Vamos a ver Swampert Swampert He decidido a Swampert Swampert Venga va Lucha Ese momento Ese momento Bocajarro Que hace Bocajarro Bocajarro es una ataca de lucha Aguanta Que dios Se ha quedado nuevo Se ha quedado nuevo Bueno por lo menos la defensa Vale buceo Te ocultas bajo el awi Si Te ocultas bajo el awi Vale Tienes el veneno Vale Te dejan amarillo Perfecto El problema que tengo Es una cosa Es que creo que no va a funcionar Más que nada porque se supone que buceo bajo el agua Si No, ahora eres mas rapido Que te parece Es que yo lo entiendo Yo no lo entiendo Me he matado Porque antes he sido mas rapido yo Y ahora has sido mas rapido tu No lo se No me lo explico No lo se No me lo explico Osea hay cosas que no me lo explico Te quedan cuantos tres pokemon Ay no esperate este no Este Si me quedan tres pokemon Vamonos Ninjas 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 Vamonos Vale 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 Ninjas Vamos a probar Vamonos Tijera X Aguanta 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 Tio Puta Swamp Es que no aguanta nada Ahí esta chaval Vamos nos queda Sableye Y me quedan tres pokemon Osea Muy mal se me tiene que dar Sabes Esta la tengo muy perdida Vamonos Que suerte Es que no me acordaba que tenia esa hariyama ese No me acuerdo Hariyama ese Nadie se acuerda del pobre hariyama Ja 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 have Vamonos Sable like contra ninjas Que no porque ya he hecho la Esta Vale Con este yo creo que me viene bien este ataque Vamos a ver Vale 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 A ver que esto quiera Vamonos TINму TUN 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 TI A ver esto que es Que tengo Esta viendo que estas Terán Si porque no me acuerdo nunca tio Vam sauces Es que no Es el momento chaval Ese es el momento Vale, vale, pues vamos a hacer esto Ya tengo donde quería Este es mi revancha, es mi revancha Vamos, tijera de X Aguanta, 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 aguanta Vamos, bien, venga, la mitad, juego sucio Juego sucio Matale, matale, bien, bien, corto Ninjasque Ya estoy muy muerta Ya estoy muy muerta, ya Porque está tu Pikachu lucha Que obviamente lo lleva todo de lucha Y no tengo al suelo No llevo Pikachu de lucha entre tú y yo Entre tú y yo no llevo Pikachu de lucha Es Pikachu de acero Y además, si tuviese Pikachu de lucha Sería mejor para ti Porque eres fantasma A los fantasmas No les afecta un movimiento de tipo lucha Y que esta chica Me ganase el otro día La otra vez, es que no me lo explico A veces no me lo explico, te lo juro A ver, tengo rayos, debería matarle Toma ya, toma Victoria Tío, quería hacerte psíquico Toma ya, chaval, Victoria Me ha ganado Muy bien, muy bien Me va a ganar porque estaba muerto suelo Si no, no me gana Y no me ha hecho falta ni utilizar a Satu Ojo Ojo Ni utilizar a Satu Y escúchame Escúchame que me ha muerto suelo ¿Sabes qué suelo ha esquivado dos veces con el mismo vuelo? Y escucha Y su Amper con el mismo buceo Es que no me lo explico O sea, que alguien me explique por qué ha sucedido eso Porque yo no me entra en la cabeza Bueno, vale He usado hacks de esos Y al final he perdido ¿Cómo me usa los hacks aquí? Madre mía, aquí la amiga ¿Cómo me usa los hacks? Bueno, el caso es que estamos Empate a uno Ojo, eh Estamos empate a uno Eso Cuando mi Sable Light crezca ¿Cómo va a crecer tu Sable Light si no puede evolucionar? No me refiero a eso Cuando tenga ataques mucho más poderosos Solo Sable Light, lo demás no importa, ¿no? Sí, bueno, el resto también Bueno, el caso es que esta vez he ganado yo Vamos, empate uno a uno Esto precisa de un desempate Que probablemente haremos al finalizar la serie Cuando le demos de tortas Seguramente a Máximo, ¿no? Sí Porque tiene toda la pinta de ser líder Sí, tiene toda la pinta Es una de no se huele, ¿no? No huele esto Así que nada chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy Este combate entre Rinoa y yo Que la verdad que lo hemos pasado muy bien Ya sabéis que lo hacemos esto Pues para poner a prueba a nuestros equipos Que siempre está bastante bien Para que veáis como es un combate Entre gente que no tiene ni puñetera idea Ni competitivo La verdad que somos muy malos No te voy a engañar Y la verdad que Como pues muy bien, ¿sabes? Pues enhorabuena Así que nada chicos Ponernos en los comentarios abajo Que cuál de los dos equipos Os parece más equilibrado Si el que tengo yo en Pokémon Rubio Mega O el que tiene Rinoa En Pokémon Zafiro Alpha Por supuesto no perdéis ni un ojo A ninguna de las dos series Que ya estamos en la recta final Ya tenemos los 8 Ya queda poquito Ya camino calle Victoria Y a por el líder Calle Victoria todo recto Y ya O sea, ya se ha quedado todo recto Y al fondo a la derecha Lo tienes Así que nada chicos Espero que os haya gustado A la hora que os haya gustado Suscribiros Para más Pokémon Rubio Omega Y Zafiro Alpha Muchas gracias por habernos visto Nosotros pues os despedimos Hasta pronto chicos Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.